Pero el tema de los supermercados sí que es verdad que hay un tema que es un avance, pero no es un avance. Ahora han puesto las cajas estas de autoservicio, que a mí me parece mal porque están quitando trabajo. Yo estoy muy a favor de que cuanta más gente haya trabajando, mejor, ¿vale? Pero es que tampoco les está saliendo esto, porque yo estaba, cuando fui a por lo de la camiseta, estaba mirando y estaban tres cajas de estas de autoservicio y cuatro personas trabajando por organizarle a la gente que pasaba por ahí, explicándolo, ¿sabes? Dices, entonces no estás avanzando. Pero yo creo que es para gente como yo. ¿Sabes? En plan de, meaca, Daniel, mira, es autoservicio, ¿vale? Entonces lo tienes que hacer tú solito, ¿vale? Un besito en la frente, ¿verdad? La idea es que te pillaron la cabeza y te dieron un besito en la frente, en plan... Lo estás haciendo bien, Daniel, muy bien, muy bien, muy bien, acariciándome. Y me coge el brazo y me guía. Mira, ¿ves dónde poner la cesta? Pues tiene que poner la cesta. Y yo creo también que la caja rápida tendrían que poner al chico o a la chica que trabaje en caja más rápido, que tendría que ir acorde. Que ya no solo sea el tema de los productos que tú llevas, sino que tú llegues y te digas, buenas tardes, ¿qué sería? Pa, 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 ocho con cuarenta. La entrevista de trabajo sería, ¿qué rápido eres? ¿Y eres Tauro o Piscic? También, el horóscopo. Que tú entres ahí a la caja rápida, eso que estás así como estirando, ¿sabes? Como diciendo, ojo, que me va a tocar, ojo, que es mi tiempo. Y que haya un crono al final, en plan de 6,7 segundos. Y el récord, ¿sabes? Y si pasas de 10... Esta semana... Si pasas de 10 segundos... La bolsa gratis. Igual me vine arriba. La bolsa no. La bolsa hay que pagarla. Sí. Gracias, Ramón, por cortar ese silencio de la bolsa. Duras declaraciones. Oye, ¿tú no llevas normalmente cosas en la libretilla? Sí. De hecho, he traído... Eso ha sido muy... La saco porque quiero... Sí, sí. Con mí no me mandas. Esta semana... Tengo... Perdona, yo te quiero en verdad, ¿vale? En ningún momento... Le estoy dando la mano. Le da un besito. Un beso de Fresi. De la mano. Y él me hace una seña de... ¿Qué es eso? ¿Necesitamos papel higiénico? ¿Compra papel? Vale. Una palmera de chocolate. Tengo apuntado cagadas monumentales... Tuyas. No, no va a ser tuyas si te las apunto yo. Bueno, pues si tienes que leer lo tuyo, me confundes. Yo tengo una cagada muy monumental. Muy fuerte. Muy grande. Como la de Jurassic Park. Que es que yo fui a grabar una película. Me contrataron. Tuvieron esa... Dijeron, venga. Pues no fuiste el que más la cagó, entonces. Espérate, que te cuento. Ah, vale. Lo acabo de pillar. Te retiro el beso. Bueno, pues... La cuestión es que a mí me contrataron para una peli. Y normalmente, para cuando vas a hacer la peli, te hacen como una prueba de vestuario, de maquillaje y de peluquería. ¿Veis por dónde va? ¿Por dónde vas? Y ahora explicaremos algo que nos va a pasar también después. Vale. La cosa es que a mí me dijeron, Daniel, tú pelo mucho no tienes. ¿Y a eso qué respondes? Yo le dije, tengo espejos en casa. Pero me dijeron... Y no es lo que más refleja. Y le dije, vale. Entonces me dijeron, mira, vamos a hacer una cosa. Como tú no tienes mucho pelo, te vamos a buscar un corte de pelo que te quede bien, pero que tampoco te quede muy bien. Porque tu personaje es para dar pena. Y era o cambiar el pelo o imposible. Y yo le dije, vamos, he venido a jugar. Entonces me pusieron, me pusieron, yo me dijeron, hasta que vengas a hacer la prueba, déjate el pelo lo más largo que puedas. Tenías que verme. Porque claro, yo tengo zócalo, pelo en los laterales. Entonces esto crece, pero esto no. Y parecía Craste y payaso. Y fui para allá. Hay un punto que si alargas mucho... ¿Cómo era este? No me acuerdo el nombre que salía en la tele, que se lo echaba para el otro lado. Gila. No. Mi profesor de historia. Era un rollo, algo relacionado con política o algo así, que salía en debates. ¿Iñaki? Bueno, y... ¿A mí me llevaste? Puede ser, sí, puede ser. No lo conozco. Se dejaba un lado muy largo y entonces tumbaba a Toldo. Donald Trump también. También, también. A mí eso me flipa, porque el proceso de construcción de ese personaje, ¿sabes? De la cortinilla, el Toldo. O sea, primero tienes un poco, luego te va creciendo. Y hay un momento en el que padeces emo. Porque te va como colgando. Claro. Pero no es lo suficiente para tapar, pero tampoco es lo suficiente para ir elegante. Pero cuando tienes para tapar, pues tiene una doble personalidad. En plan de, mira, yo tengo un trabajo de traje, me lo he hecho así, ahora me voy de conciertaco. ¡Pum! Para el otro lado. Como Superman y Clark Kent, ¿sabes? Melena lateral, se le llama. Pues, me da punto eso. La cuestión es que a mí me dijeron, venga, y me cortaron el pelo y me lo dejaron al 3. Lo que pasa es que a mí al 3 me quedaba un poquito de zócalo levantado y yo por las mañanas me levantaba con alerón. Y yo dije, si ya he perdido la costumbre de peinarme, ¿pa' qué? Entonces me lo voy a cortar yo al 1, que es lo que suelo cortarlo, y de aquí a una semana que tengo que empezar a grabar, me crece. Una polla me crece. ¿No te sabían los cálculos? Yo en mi cabeza sonaba genial. Y yo fui a la peluquería y me dijo, ¿a cuánto? Y yo al 1, como siempre, Ramón. Y entonces él me empezó a cortar el pelo, yo vi que había mucho claro, y dije, uy. Me lo cortó todo y dije, yo no puedo descortar el pelo. Entonces, tía, para adelante, he cortado todo. Es de las pocas cosas que no se pueden hacer en la vida. Sí. Y entonces yo le dije a mi repre, cuando salí de la peluquería, me mandé una foto a mi repre y dije, han pasado cosas. Han pasado cositas. No te lo vas a creer. Y me dijo, tú eres... ¿Me lo puse interrogante? No, directamente y sin punto al final. O sea, como abierto. Todavía podían venir más insultos. Y escribiendo. ¿Eres j***o? Y salía escribiendo. Y paraba, y volvía, y digo, está pensando el mejor insulto. Y entonces yo le dije, tampoco hace falta hacer daño, porque ya está hecho, no lo puedo deshacer. Entonces, dame alegría y acompáñame en este trance. Dame alegría y acompáñame. Y es que él siguió y me decía, por menos han despedido a gente. Y yo, bueno, pues mira, no te llevas tú la comisión y tampoco yo el sueldo. Y lo que pasa es que a mí me dio miedo mi repre y entonces yo dije, voy a pensar, mente de tiburón, voy a ir una semana antes al rodaje de cuando me toca grabar. Al final me lié fue un día antes para que si me tuviesen... Me lié peinándote tus cosas. Estaba en casa calculando cuánto crecía el pelo. Yo puse en Google, ¿cuánto crece un pelo? Es verdad. ¿Tú también lo has mirado? ¿Lo has mirado? ¿Sí? ¿Lo has mirado? ¿Pero por él o por ti? Hay que explicar que él es como yo, un poco calvete. ¿Un poco? Bueno, hombre, yo no voy a ofender. No, pero bueno, pero él lo sabe. Hay que tener corporativismo entre calvos, ¿o no? Gracias, bro. Con Pitrueno. ¡Gracias!